Gracias, muy buenas noches. En las noticias más importantes del mundo le contamos que el tren conocido como La Bestia aumentará su velocidad para impedir que los inmigrantes indocumentados se suban al techo. Estas y otras informaciones a continuación. De acuerdo con las investigaciones preliminares realizadas por los Estados Unidos, el avión de Malaysia Airlines derribado la semana pasada fue atacado por los militantes prorrusos del este de Ucrania, aunque nadie sugiere que Rusia haya participado del atentado. Según precisaron, no había ningún ruso entre los atacantes, ni hay pruebas de quienes dispararon el misil SA-11 hayan sido entrenados en Rusia. La Administración de Aviación Estadounidense no permite vuelos para las próximas 24 horas, mientras que la francesa Air France y la alemana Lufthansa ampliaron el periodo a 36 horas. El Hamas atacó una población ubicada a 5 kilómetros del aeropuerto Tel Aviv, por ahí pasa el 90% del tráfico internacional. Organizaciones defensoras de los inmigrantes que visitan El Salvador pidieron el martes al gobierno de los Estados Unidos que respeten los derechos de los niños que entraron por la frontera sur y exigieron que reciban el debido proceso que les otorga las leyes de ese país para posibilitar la reunificación con sus familiares. Según informó el periódico mexicano Reforma, Ferrocarriles Chiapas Mayap invertirá 150 millones de dólares en los próximos cinco años para hacer más rápido una de las tramas más peligrosas de la bestia. La empresa asumirá en breve la operación de la red ferroviaria que sirve al sureste y cruza por Chiapas y otros estados. El tren pasará a 30 kilómetros por hora desde los 10 a los que se traslada en la actualidad para impedir que los inmigrantes indocumentados se suban al techo. Las sequías han causado la muerte de miles de reces y ha afectado la agricultura en los siete departamentos de la costa colombiana. En algunos de ellos, las temperaturas han llegado a los 40 grados centígrados. Estas fueron las noticias internacionales más importantes. Regreso con usted, Carlos.